Andalucía registra 422 contagios de coronavirus en 24 horas. Son 126 casos más que ayer jueves y es el dato más alto desde septiembre y se han notificado cinco fallecidos, dos más que ayer. En cuanto a la incidencia, en 14 días se ha subido en Andalucía en 1,7 puntos en el último día y se encuentra ahora en 34,6 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, hoy en la región se registra una bajada de cinco hospitalizados por COVID-19 respecto a ayer para situarse en un total de 169, mientras que los ingresados en UCI son 35 personas, cuatro pacientes menos que ayer.